Fumándose a Laguna y Santa Rita en el centro La fábrica va fumándose la vida de los obreros Que con esperanza caminan para poder cumplir sus sueños Y cerca del terraplén donde paran pescadores Para acabar con su ensuano sueños de escamas y noches Que cuelga del espinón en la ribera del río Que pasa siempre despacio tan lastimado y herido Los chicos que van y vienen de la escuela a su rancho Llevando luz en sus ojos y en su guarda tongo blanco Y un barrio que surja al cielo llevando siempre su canto Y andan cortando el viento y dormirse muy temprano Y cerca del terraplén donde paran pescadores Para acabar con su ensuano sueños de escamas y noches Que cuelga del espinón en la ribera del río Que pase siempre despacio tan lastimado y herido Que cuelga del espinón en la ribera del río Muchas gracias.